Cuando me llamo el momento, me vuelvo a las piscinas que se afuera y por mi gente Pero no pienso mejor, no soy consciente que el cuerpo de mi mujer Yo no lo he pasado, pero sigo perdiendo y no se me tengo ni presente ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 ¡De nada, de nada! ¡Estos felices! ¡Gracias!